santo del día 23 de auril oración al san adalberto señor tú que concediste la corona del martirio al santo san adalberto para que nos protegiera nuestras almas y alcanzar a mos la salvación hoy te pedimos por su intercesión para que nunca nos falte la obediencia y con este don ser mejores pastores y así estar cada día más cerca de nuestro señor jesucristo amén recuerda suscribirte al canal dale me gusta al vídeo y déjanos tus comentarios adiós